Buenas, en este vídeo enseñaré cómo conseguir el logro visto y no visto en Grid 2. Para conseguirlo debes entrar en el modo pruebas a medida y crear una partida con la siguiente configuración y el mismo coche. Una vez que comienza la carrera tendrás que completar cualquiera de las vueltas en menos de 60 segundos. Derrapa en cada curva lo más justo posible y procura no pulsar el freno nunca durante la vuelta. Si algún tramo no te sale perfecto puedes usar el flashback para repetirlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!